El amor Es paciente y veneno El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se envanece El amor Nunca deja de ser El amor No hace nada indebido El amor No sabe guardar rencor El amor No da todo por nada El amor Es la razón de vivir El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Es que yo necesito el amor El amor El amor Nunca ignora el caído El amor No echa el dolor No echa el dolor Al olvido El amor El amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito la fe y la esperanza Necesito el amor Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar Es que tú necesitas el amor El amor, el amor El amor El amor, el amor El amor, el amor